El Brasil-Costa Rica fue el partido más esperado del grupo E, donde los brasileños olvidaron el famoso yoga bonito prácticamente en todo el primer tiempo y gran parte del segundo, mientras la estrella tica Keylor Navas lució sus reflejos felinos siendo la figura del partido, a pesar de la derrota costarricense. El parado del profe Oscar Ramírez fue dinámico y vertical con un 3-4-2-1, apostándole a las bandas para hacerle daño a los brasileños e intentar repeler los latigazos de Marcelo y Fagner. Los sudamericanos salieron con el tradicional 4-3-3 buscando el resultado desde el primer minuto. Pero, ¿qué hubiera hecho Costa Rica para conseguir aunque sea un empate frente al máximo campeón en Copas del Mundo? Chicos más cargados al frente sabemos las limitantes individuales de Costa Rica frente a un gigante como Brasil que tiene figuras de élite en todas sus líneas, pero si el profe Ramírez hubiera alineado a tres delanteros con un creativo, dos volantes, dos carrileros y dos centrales, la profundidad de los centroamericanos al área brasileña hubiese sido más constante. Aunque sabemos que Brasil tiene laterales de clase mundial como Marcelo, más hubiera hecho Costa Rica con mayor número de jugadores cargados al ataque, parado del profe Oscar Ramírez. Foto, CC News, Brasil desesperado, como sucedió con Argentina, Brasil salió presionado y apurado ya que solo sumaba un punto en la tabla y un empate sería catastrófico para las aspiraciones de una potencia como la verde amarela. El 4-3-3 es ya la base táctica del profe Tite, pero durante gran parte del partido no pudo abrir el cerrojo de Navas y su zaga Tika. A final, la habilidad de X, Stinho y la maña de Neymar lograron batir el arco de Navas para que en los últimos minutos de juego saliera el yoga bonito. Por el momento Brasil lidera el grupo con tres puntos junto a Serbia, así salió el Brasil de Tite para el juego ante Costa Rica. Foto, CC News, podría interesarte, Brasil rescata a Agónico Triunfo y elimina a Costa Rica del Mundial Eluviera, Argentina perdió por su desesperación o por la eficacia de Croacia, Fernando Castillo articulista internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!